El Gobierno de Puerto Rico presenta Cumpliendo con Puerto Rico con el Honorable Gobernador de Puerto Rico, Luis Fortunio. Hoy me acompaña Lucé para hablar sobre el comienzo del nuevo curso escolar. Bienvenida a Cumpliendo con Puerto Rico, Lucé. Gracias por invitarme a acompañarte, Luis, durante esta época del año tan importante para nuestros niños y sus padres. Este pasado fin de semana, Lucé, tú y yo, en este año trabajamos precisamente en uno de tus proyectos favoritos para esta época, que es Mi Escuela en Tus Manos. Así mismo es. De hecho, este pasado verano, más de 15.000 voluntarios se unieron a nosotros para ayudarnos a poner nuestras escuelas en forma. Este año tuvimos alrededor de 4.000 voluntarios adicionales. El número de escuelas adoptadas también aumentó por más de 100. Lo importante es que como resultado de Mi Escuela en Tus Manos, esta semana los niños, maestros y el resto de la comunidad escolar verán mejoras notables en los planteles. De hecho, entre la labor de los voluntarios y el Departamento de Educación, este verano invertimos más de 38 millones de dólares en mejoras a más de 1.400 escuelas. Durante los meses de verano, el Departamento de Educación también procesó sobre 29 millones de dólares en órdenes de materiales escolares. Y a pesar del paso de la tormenta tropical Emily la semana pasada, hoy te podemos informar que el inicio del curso escolar encuentra nuestro sistema educacional en mejor condición para hacer su trabajo. Por cierto, este año, en el área de Educación Especial, contamos con 1.475 asistentes de servicio que están para servir a los niños y padres que más ayuda necesitan. Así es, Luce. Lo cierto es que este año, por primera vez en siete años, iniciamos el curso escolar con un Departamento de Educación libre de la Sindicatura Federal que lo ataba por tanto tiempo. Esto permite ahora que el Departamento se enfoque totalmente en su razón de ser, que es el aprovechamiento académico de nuestros estudiantes. Yo sé, Luis, que todos podemos aportar al éxito de esa misión para que nuestros niños y niñas reciban la educación que merecen. Así es, Luce. Por eso siempre digo en este espacio que trabajando juntos, Puerto Rico se supera.